Sir Thomas Lawrence, pintor inglés. La elegancia de sus obras le llevó pronto a convertirse en pintor oficial de la corte. Fue miembro de la Royal Academy y retrató a la alta burguesía y aristocracia inglesas. Durante su estancia en Roma, tuvo ocasión de realizar retratos al Papa Pío VII y al Cardenal Gonsalvi. Está considerado el sucesor de Joshua Reynolds. Thomas Lawrence, reina Carlota. En esta obra aparece representada Carlota Sofía de Mecklenburg-Estrelitz, que se casó con Jorge III y fue coronada en 1761. El escritor Horace Walpole comentó, con relación al aspecto de la reina, que era pálida y delgada, y que no era especialmente guapa ni alta, pero que, sin embargo, parecía sensata y fina. La reina luce un vestido en tonos plateados grises y beige, que presenta una gran similitud con respecto a su pelo. La obra fue realizada en Windsor. En el lienzo aparece representado un paisaje en el que se puede ver a lo lejos la capilla del colegio de Eton. Cuando el artista, Sir Thomas Lawrence, fue presentado a la reina, ésta no quería posar para un retrato debido al frágil estado en que se encontraba tras haberse dedicado al cuidado de su marido al que se le había diagnosticado demencia. Sin embargo, Sir Thomas Lawrence finalmente logró realizarlo y obtuvo una fama extraordinaria con él. Nota. La reina Carlota luce un brazalete de perlas en su muñeca, que a su vez contiene una miniatura en la que aparece representado Jorge III. Probablemente se trataba de un regalo de boda que le había hecho el rey.